Impresionante sensación se percibe cuando estamos accediendo a la cima del Cerro de la Bruja. Queda nada más dejarse abrazar por esta atmósfera de paz y quietud que emanan desde esta altura. Es entonces el momento de relajarse y contemplar la belleza, majestuosidad de este sitio. El Cerro de la Bruja, otro lugar imperdible de Popthum. Llegados hasta este punto, la irresistible tentación de mirar al infinito te vence. La vista se pierde en el ocaso viajando sobre los paisajes únicos de Popthum. Nada es comparable a este lugar. Aquí todo es mágico. Este imponente Cerro de la Bruja infunde respeto que a la vez te inspira confianza, confort a tu alma. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.